Gracias a Dios he tenido esa estrella de poder jugar en muchas finales, espero poder ganarla. Yo creo que todos tenemos ese mismo sueño, ese mismo objetivo y la verdad que cuando llegué acá siempre pensamos en pelear arriba, pero jamás pensamos en jugar hasta el final, pero yo creo que las cosas se fueron dando paso a paso, el equipo fue demostrando mucha categoría, mucho nivel y eso es importante para conocer. Yo creo que este ha sido uno de los mejores años y esperamos lograr el objetivo que estamos ahí. Yo creo que hoy en día las estadísticas hay que dejarlas a un lado, sabemos que es una final y hay que jugarla como una final. ¿Te quedas en el delfín? La verdad que ahora pienso nomás en la final y no sé qué pasará.